Si hay algo presente a la hora de la realización de algún proyecto audiovisual, es la confidencialidad, pues para evitar la revelación de adelantos al público o seguidores que lo esperan, todo se hace de manera oculta, con tal de mantener las expectativas al borde y una gran respuesta a la hora de su lanzamiento. Como ya sabrán, últimamente esto se ha visto un poco complicado gracias al avance tecnológico, en donde algunos individuos que se encuentran en alguna ubicación cercana de producción, aprovechan el momento y capturan lo más que puedan, para posteriormente dar esa información al público y de cierta forma, algunas veces obligando a cambiar algunas cuestiones para dar otro tipo de contenido. Esto nos lleva a una parte fundamental de lo que es tema central del canal, el doblaje, aquel en donde ya se han repasado algunas situaciones dentro de la industria, pero que al centrarse en la parte de lo que no se puede decir en su momento, hay varias cuestiones, pues integran desde elaborar para tener un secreto muy bien guardado, los peligros de las filtraciones durante el proceso, alguna pista revelada por accidente o un desconocimiento de términos. Por esto y más, es que en el siguiente video, se presentará un poco del tema de la confidencialidad en el doblaje. ¡Comenzamos! El proceso en el doblaje llega a ser algo compuesto por muchos factores, desde quien supervisa, dirige y manda el proyecto, hasta el famoso cliente, quien es pieza fundamental al tener muchas de las últimas palabras en la elaboración. Comenzando por este proceso, en donde un material llega a una empresa de doblaje, algo que no puede faltar es el llamado contrato de confidencialidad, aquel documento con una serie de normas que el actor de doblaje debe cumplir al laborar y en un periodo de tiempo considerable, que podría concluir eventualmente después del lanzamiento del material que se va a dar a conocer. Como punto general de los lineamientos a seguir del contrato, entra el hecho de no poder hablar absolutamente nada del proyecto en donde se participa, ni con nadie cercano, pues independientemente de la magnitud que podría tenerse, esto se considera una regla esencial para evitar revelar algunas cuestiones y detalles por muy chicos que sean, esto a pesar de que cuando un actor de doblaje llega a trabajar cotidianamente, lo único que observa son las escenas o momentos en donde su personaje mantiene un diálogo o reacción, haciendo que sea bastante complicado el relacionar todo lo hecho en el trabajo para obtener conclusiones, tal es el caso de Spider-Man en Avengers Infinity War, en donde además de ser un proyecto bastante cuidado para evitar cualquier tipo de filtración, realmente en algunos países no se mostraba el CGI completamente, pues según el actor de doblaje Mario García, voz de Spider-Man en España, solo observaba la cara de Tom Holland y un difuminado en negro, haciendo alusión a la escena final en la que este desaparece por el chasquido de Thanos. No quiero irme, no quiero irme señor, lo siento. Aún así, existen otros casos en donde el impactante es parte de lo que el actor de doblaje tendrá que mirar para continuar, tal es el caso de Mario Castañeda en Avengers Endgame, pues en una entrevista mencionó que tras algunos años dándole voz a Bruce Banner, mantuvo una idea de lo que haría en cada proyecto eventualmente, pero que en el instante que la pantalla mostró a un Bruce que ya había logrado vivir con sus dos contrapartes, se tuvo que mantener la sorpresa con el actor de doblaje que pudo hablar de ello un tiempo después del estreno de la película. Por años estuve tratando a Hulk como una enfermedad que debía eliminar. Ya hablando de ese proyecto, se puede ejemplificar lo ocurrido con Spider-Man, que al estar presente en las últimas secuencias de la película, el actor de doblaje Alberto Bernal, que a partir de ahí ya le daría voz, dio la noticia el 26 de abril, día del estreno de la película en México, por lo que se puede entender que en ese instante, el contrato ya no era válido hasta cierto punto. Por otro lado, es importante mencionar que el uso de celulares evidentemente queda prohibido y esto puede darse como regla desde el mismo estudio o desde el contrato, por lo que estando en un tiempo más contemporáneo en donde abundan los usuarios en redes sociales, no se puede pasar por desapercibido el hecho de que algunas noticias acerca de un proyecto o de su doblaje se revelan al público a través de las cuentas oficiales de las mismas personas que elaboran en la industria, por lo que estas pistas son pequeños indicios del material que se verá en un futuro. Con esto, entra el riesgo de revelar algo que se encontrará acorde a la confidencialidad de los términos que el actor de doblaje acepta y con ello, una posible multa y un castigo por parte de quien manda el material y hasta un despido. Independientemente del tipo de proyecto a trabajar, las reglas son las reglas, y es que incluso, siendo un accidente o un descuido, las repercusiones siempre serán graves para quienes están brindando su trabajo. Y ahora, ¿cómo se puede ilustrar esto? Bueno, para responder esta pregunta, hay casos en donde no solo se ha llevado la cancelación del proyecto, sino que quien no cumple con el contrato pierde a su personaje a pesar de ya haberlo grabado y posiblemente se llegue a un veto del estudio de doblaje. Una situación en donde ha pasado esto está en Mortal Kombat 11, con dos actores de doblaje, siendo Mario Castañeda y Eduardo Garza. Con el primer caso, en una convención en Tijuana, se estaba llevando a cabo una serie de preguntas y respuestas con el público, en donde Mario estaba con Gerardo Reyero, y en un momento, se les preguntó si volverían para Mortal Kombat 11, a lo que primero, Mario contestó que sí y que ya había grabado algo para Johnny Cage, pero en el lanzamiento del tráiler de Revelación, la voz no era suya, sino la de Sergio Bonilla. Eso explica los increíbles valores de producción. Posterior a esto, en algunas entrevistas, ha comentado la situación, como en la mesa reñoña de Franco Escamilla, describiendo lo ocurrido y la ruptura accidental del contrato de confidencialidad. Cabe mencionar que en el lanzamiento del juego, se dejaron algunos loops de él, pero tiempo después, se añadió un parche con Sergio Bonilla completamente en el personaje. Pasando ahora con la situación de Eduardo Garza, él ya había llevado un papel en el estudio Pink Noise como director creativo y country manager desde el 2014 hasta el 2018 a finales del año. Aquí lo sucedido fue que el 14 de noviembre de aquel año, a través de Twitter, publicó lo siguiente. Pues finalmente confirmo que los profesionales de Pink Noise decidieron quitarme mis personajes de Mortal Kombat 11. Qué triste que una empresa que quise mucho, termine tomando decisiones que los afectan tanto a ustedes, los consumidores. Adiós Kung Lao y Reptile. Con esto, lo primero que las personas se preguntaban era del porqué de aquella decisión, y Eduardo comentó que el dueño se molestó por priorizar su trabajo como actor antes de ser oficinista. Tiempo después, muchas personas comenzaron a mostrarse disgustadas con este tuit, ya que para aquel entonces, el juego solo estaba sonando como un rumor. Y por supuesto, al ser una de las voces oficiales, agregar el hashtag y con todos los seguidores que habían reconocido su trabajo antes, viendo el tuit, era inevitable que este rumor creciera más. Incluso, con varias personas diciendo que era poco profesional el haber revelado esto, y dar indicios de lo que estaba por llegar. Sin mencionar que el impacto, ahora sería que medios de diferentes países como Estados Unidos y Francia, estaban hablando de esto. Eduardo hizo una aclaración diciendo que ya no trabajaba en Pink Noise, y si hubiera firmado un contrato de confidencialidad, lo que ya dijo si sería filtrar. Pero al no haber ningún documento de por medio, tomó el saber esto considerándose parte del público. Realmente aquí las consecuencias podrían ser el no considerar al actor para futuros proyectos en otros estudios, pues quitando el hecho de que ya no laboraría para Pink Noise, se consideró a sí mismo ahora como parte de un público, que de alguna manera, sabía lo que estaba en camino. Y al dar indicios de esto, quizá no se sabía hasta dónde podría llegar al haber sido uno de los actores de doblaje presentes en proyectos anteriores. Ya en un momento actual, entra un hondo donde las repercusiones para el actor de doblaje serían bastante graves por un accidente. Y es que en cuanto se lanzó el primer episodio de WandaVision, el actor de doblaje español Rodri Martín, quien diera voz a Evan Peters en las cintas de X-Men, reveló en Twitter una invitación a las personas que ya podrían ver WandaVision, pero también reveló que había participado como la voz de Evan Peters como Pietro. En esta situación, los rumores comenzaron a desatarse en cuanto al regreso de Evan como Quicksilver o incluso como Speed. Además de que varias páginas de Facebook y medios en línea difundieron la noticia al punto de que el actor de doblaje eliminó no solo el tuit, sino también su cuenta de Twitter. Lo más probable es que haya pensado que el estreno de la serie era con todos los episodios lanzados al igual que lo hace Netflix, pero este accidente apenas estaba rozando lo que en realidad sucedería después. Tras algunas semanas, llegaría el episodio 5, en donde al final de este llegaría lo que todos esperaban. Y es que Evan Peters regresaría para el papel de lo que parecía ser Pietro, pero ya no tendría la voz de Rodri Martín, sino que había sido reemplazado por Manuel Jimeno de Última Hora. Por otro lado, algunos medios mencionaron que se había despedido al actor de doblaje y que posiblemente haya obtenido una multa. Al salir esta noticia, algunas personas comenzaron a debatir sobre esto, pues por un lado, había quienes consideraban que no era para tanto el castigo por un accidente, pero otras argumentaban que se había firmado un contrato de confidencialidad, y en estos casos, es importante leerlo completamente para saber más cuestiones en relación al proyecto. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Fue injusto o las reglas deben ser las reglas? Finalmente, cabe mencionar el tema del COVID-19, pues debido a la llegada de la pandemia, varios actores de doblaje tuvieron que trabajar desde sus hogares y adaptar un estudio casero para brindar una grabación de la mejor calidad posible. Con ello, además de que habían algunas preocupaciones por las personas que disfrutan de los proyectos con doblaje, la confidencialidad estaría tal vez un poco más en riesgo, pues ahora con esta modalidad en línea, el material se tendría que ver en la pantalla del dispositivo del actor de doblaje. Aunque realmente, no han habido situaciones en las que se haya llegado a no respetar el contrato a tal grado, pues todo se lleva con los mejores protocolos posibles. Incluso, han existido producciones en donde algunas cuestiones de filtración se iban a ver comprometidas, y se optaba por terminar grabando en los estudios con todas las medidas de salud. Esta modalidad se sigue llevando a cabo hoy en día, y se puede ver el proceso en algunas de las redes sociales de los actores de doblaje. La confidencialidad no solo es un protocolo para cualquier proyecto, es el trabajo que aún se está preparando para salir a la luz y buscar ser del agrado del público. En el doblaje, muchos buscan cuidar el material desde la dirección y la actuación para brindar un resultado impecable, que cuando tiene todo este esfuerzo detrás, al mostrarse a la audiencia, suele ser algo muy favorable. Y es cierto, que a veces pueden ocurrir accidentes y errores que como todo ser humano se cometen, pero siempre es importante tomarlos como una nueva lección de aprendizaje para el futuro. Y bien, ¿qué te pareció el video? ¿Qué piensas de la confidencialidad en el doblaje? Tu opinión siempre es bienvenida en la caja de comentarios. Espero les haya gustado el video, si fue así puedes dejar tu like, suscribirte para más contenido y compartir el video con tus amigos. Los dejo con los comentarios de la semana, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.